El insulto de Gustavo Bolívar a Daniel Briseño le podría salir caro ante la Procuraduría. Al nuevo director del DPS, Gustavo Bolívar se le fueron las luces con el concejal de Bogotá, Daniel Briseño. Bolívar le dijo basura humana a Briseño, quien denunció una millonaria cotización de vehículos híbridos en esa entidad. Si bien Bolívar alega que no lo ordenó y podrían venir de la gestión de la obra de Sarabia, Briseño tiene razón en poner la lupa, ya que el documento fue publicado en 5 de marzo, el mismo día en que Bolívar se posicionó. A Bolívar, su salida en falso podría salir de cara. Briseño ya instauró una queja disciplinaria contra él en la Procuraduría. Vale la pena recordar que el exalcalde de Cartagena, William Daúd, fue suspendido por decirles corruptos, nido de ratas y malandrines a directivos de una universidad. A Rodolfo Hernández también lo suspendieron por usar un lenguaje vulgar contra sus interlocutores. En todo caso resulta peor tratar a alguien de basura humana.